Sí, la verdad que ha sido una buena jornada de este Parlamento que ya ha tomado forma y empieza a trabajar en forma regular. Nos queda a nosotros ahora la responsabilidad en Río Negro de recibirlo el 26, 27 y 28 de septiembre con una temática específica que nosotros creemos que es importante, no solamente para Río Negro sino para todas las provincias de la Patagonia con la cuestión del hidrógeno verde, que justamente también vamos a invitar a los gobernadores y a los diputados nacionales y senadores que estamos necesitando una ley que regule esta cuestión del hidrógeno verde, vamos a tomar el desafío y creemos que tenemos que tener una buena jornada en Bariloche y empezar a tener logros también porque de eso se trata, digamos, si la región patagónica tiramos todos juntos creo que podemos sacar cuestiones importantes para todos los habitantes de la Patagonia, no es lo mismo vivir en la Patagonia que en Buenos Aires y uno de los temas que se trató también fue la cuestión de los subsidios del transporte que en su mayoría van a parar a los lugares de grandes concentraciones y ahí el federalismo queda un poco de lado.